hola cómo están espero y se encuentren muy bien el día de hoy te presento este importador directo que bueno pues la verdad es que trae muchísimos productos vas a poder encontrar ellos desde iluminación para interiores y exterior vas a poder encontrar también muchísimos termos kawaii tazas muchos muchos aparatos para masajes vas a encontrar muchísimas novedades ellos son novedades del oriente tohyo y bueno pues en esta ocasión como te platico ellos trabajan también las novedades por temporada y son importadores directos pues en esta ocasión trajeron para esta temporada del 14 de febrero trajeron todo lo que es este tipo de mercancía que no puedo decir todo el nombre completo pero ustedes ya lo están viendo es calidad premium es muy muy buena de hecho me platican que te entregan el certificado tu te voy a estar dejando toda la información en el primer comentario para que tú puedas contactarlo si es que eres de otro estado y bueno pues si tú eres de aquí de ciudad de mexico ellos se encuentran toda una plaza que es plaza revoluciones de ellos y bueno ahí tú los vas a poder encontrar esta plaza revolución se encuentra en manuel doblado número 87 te repito ellos son novedades del oriente tohyo ellos se encuentran abiertos de lunes a sábado de 9 de la mañana a 6 de la tarde realizan envíos a toda la república y la mercancía la verdad es que es muy buena te platico porque también tengo el gusto de ya haber hecho un vídeo por ahí anda en esta habla más bien donde hablamos específicamente de los relojes los cuales también traen de muchos de muchas marcas así como también pues reloj sin marcas y normalito aquí tú vas a poder encontrar todo este tipo de mercancía que la verdad es que es una de las más buscadas y como ustedes lo sabrán tanto como en el ámbito de los tenis hay muchísimas muchísimas calidades para este tipo de mercancía y esta si te puedo platicar que es mercancía premium la verdad es que no distingues cuál es la la cuál es la original y cuál no ya que es muy muy parecida te platico que te entregan el certificado que no en todos los lugares está porque tú puedes encontrar de este tipo de mercancía desde 200 pesos pero la verdad es que el material deja mucho que desear y bueno pues esta es importación lo cual pues te platico es de muy muy buena calidad tú puedes ir a verlo personalmente ya te dije dónde está la plaza y bueno también te voy a dejar aquí abajito pues toda la información para que tú puedas contactarlos y puedas realizar tu pedido de hecho te voy a dejar también el link directo para facebook para que tú puedas ver toda la mercancía que maneja porque no solamente maneja este tipo de mercancía te platicaba que maneja por ejemplo e iluminación para interior exterior bocinas te venden también aparatos extensiones tienen una sección de vídeo para los gamers la verdad es que es una plaza muy grande y ellos pues tienen abarcado todo por secciones si te si te conviene muchísimo visitarlos ya que de seguro con más de tres cosas si te vienes porque tienen mucha mercancía y te repito son importadores de novedades lo cual me parece genial y aquí tú vas a poder encontrar todo este tipo de mercancía todavía estás muy muy a tiempo para este 14 de febrero ya que te platico la mercancía es premium entonces si es un regalo muy muy bueno espero y los visites si tú vas o realizas alguna compra espero y nos menciones espero y nos menciones para que posteriormente pues podamos hacer una colaboración ahora sí me despido muchísimas gracias por acompañarnos en este tipo de vídeos y nos vemos para la próxima bye y Gracias por ver el video. 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 Gracias.